Con el tema Martín Lutero y la instabilidad del euro, que es una actividad dentro del aula abierta de la asignatura Organizaciones Económicas y Mercados. Doy la palabra a Jaume García para una pequeña introducción. Después tendremos la presentación del señor César Molinas por aproximadamente 40 minutos. Y después tendremos preguntas y un pequeño debate sobre los temas más destacados de su discurso. Gracias. Bona tarda. En primer lugar, agradezco a la facultad la oportunidad de ser en esta taula y de ser introductor del César Molinas. Yo creo que el César Molinas, y él si no ya me corregirá, el conec des de l'any 1980, quan vam tenir oportunitat d'anar a Londres. I com diu una coneguda frase en castellà, que és de gente bien nacida, ser agradecida, doncs avui vull aprofitar l'oportunitat que m'ofereix la facultat per agrair al César i, en el seu cas, a la seva companya, que durant aquesta estada a Londres garantissin durant l'any que vam coincidir la meva supervivència. Val a dir que jo em beneficiava dels sopars i dinars tot plegant estudiant que fèiem amb el César i això em va permetre aguantar un temps a la London School i acabar els meus estudis allà. Val a dir a tot això que el César és un excel·lent cuiner, com molts dels que estan aquí saben. Però em sembla que no estem aquí perquè el César sigui un excel·lent cuiner, algun dia el podem convidar perquè ens parli sobre el tema, sinó que avui tenim el César Molinas aquí perquè ens parli com a professional de l'economia i el primer que un té que dir és que és difícil trobar en l'àmbit dels professionals de l'economia una persona on coincideixin tantes característiques al mateix temps, on si creuem moltes variables discretes acabem trobant que amb totes les caselles apareix el César Molinas. Començaria dient que és difícil, no difícil, però no és tan habitual tenir gent amb una formació matemàtica i econòmica simultàniament, aquest és el cas del César Molinas. És difícil tenir una persona que hagi desenvolupat la seva tasca en el món acadèmic i després fora del món acadèmic, aquest és el cas del César Molinas. Que hagi estat en el món de l'ensenyament a nivell secundari i a nivell universitari, aquest és el cas del César Molinas. Que hagi estat en el sector públic i en el sector privat, aquest també és el seu cas. I que hagi desenvolupat tasques professionals de gestió i d'anàlisi. Doncs bé, tota la combinació d'aquestes variables que han anat esmentant es donen en el cas del César. El César Molinas és una persona en formació matemàtica i econòmica, és màster per la London School, doctor en Economia per la Universitat de Barcelona, és professor titular en excedència de la Universitat de Barcelona, si no recordo malament. Ha tingut una carrera en l'àmbit del sector de l'administració pública, tant en el món, diguéssim, més lligat al dia a dia polític, com a director general de planificació econòmica i regional, com també en l'àmbit més de la supervisió, com a director d'anàlisi econòmica, amb la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Ha fet el pas, va fent al seu moment el pas al món del sector privat, si no recordo malament, primer com a economista jefe a FG Consultores, després marxant a Londres per fer de management director a Merrill Lynch, i actualment és un professional, m'he deixat abans una variable, que era allò de l'emprenedoria. Si mireu el seu currículum, també té aquesta base en emprenedora, perquè el César, a part de ser soci i fundador d'una consultora, és promotor i conseller d'una societat gestora de fons de capital, risc amb biomedicina. Bé, tot això fa que sigui extremadament atractiu tenir una persona amb les seves característiques avui aquí. Però a mi m'agradaria afegir-ne una desobjectiva, que és que no és fàcil trobar, i menys en els dies que estem, i sobretot quan mirem a la nostra classe política, a gent que sigui capaç d'opinar i al mateix temps d'explicar les coses. Opinar ho fem tots, és una cosa de cafè, moltes vegades, de prendre una copa. Però el que és difícil és opinar i a la vegada explicar allò que s'està dient. Si heu tingut oportunitat de llegir les coses que ha escrit més recentment i en l'àmbit de la premsa el César Molines, us donareu compte que és una persona que opina, això vol dir que és mulla, i al mateix temps que explica, es pot estar o no d'acord, el raonament que hi ha darrere de la seva opinió. Per tant, penso que per part de la facultat i per part dels responsables de l'assignatura ha estat una decisió intel·ligent convidar el César Molines, intel·ligent, i em permetreu que aprofiti la virentesa per fer una recomanació, intel·ligent tal com ho entenen alguns autors com el Carlo Chipola, que és intel·ligent en el sentit de fer les coses amb benefici propi i amb benefici de tercers. La facultat ha fet alguna cosa que beneficia la imatge de la facultat i entenc que beneficia aquells que estarem avui escoltant el que ens dirà el César Molines. Us recomano la lectura d'aquest llibre del Carlo Chipola, que és Alegro Manon Tropo, perquè us divertireu, cosa que avui en dia es fa força necessària. I res més, jo crec que el millor que podem fer ara és escoltar el César Molines i estic segur que la contribució que farà farà que la vostra decisió hagi sigut intel·ligent i espero que la decisió del César d'estar avui aquí amb nosaltres sigui també intel·ligent, beneficiosa per ell, perquè estic segur que per nosaltres segur que ho serà. César? Aplausos 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 Comparto un problema con Jordi Pujol y es que el micrófono siempre lo tengo demasiado alto. Bien, muchas gracias por esta invitación que me ha pillado pues en un viaje en Barcelona que tenía tiempo y sobre todo muchas ganas de estar en una universidad que últimamente visito con poca frecuencia y que la misma sorpresa que me llevó a dejarla me la llevo cada vez que vuelvo y es que los estudiantes son cada año un año más jóvenes. He grabado esta mañana para TV3 en un programa que se llama Singulars un programa sobre un tema que quizá es el que ha dado más notoriedad a mis escritos en la prensa que es el tema pues de la clase política española y no voy a entrar en este tema pero entonces el que lo quiera ver no sé si es el martes o el miércoles de la semana que viene en el programa Singulars pues puede oírlo. Y este como era improvisado es en catalán y voy a hacer este en castellano porque lo estoy escribiendo en castellano entonces me cuesta mucho menos no tener que traducir que ponerme a hacer traducción simultánea. El 23 de septiembre de 2012 La Vanguardia publicó una entrevista con el cardenal Tarcisio Bertone secretario de Estado del Vaticano a doble página a todo color porque su eminencia estaba en Barcelona para recibir el premio a la concordia del conde de Barcelona. Y el conde estaba o sea, el conde que es rey en Madrid y aquí es conde a pesar de que le rebajan el grado vino a darle a Monseñor Bertone el el premio a la concordia supongo que por iniciativa del conde de Godó que también es conde. No voy a entrar en la personalidad del Monseñor Bertone el que la quiera conocer que alquilen el videoclub el padrino 3 y mire la figura del obispo no es que recuerde a Bertone es que es Bertone. En una entrevista en la entrevista que le hizo Enric Juliana y Eusebio Obal en La Vanguardia el periodista Juliana o quizá fue Obal le preguntó llamándole la atención a que fueran los países de la periferia europea mayoritariamente católicos los que tienen problemas con la deuda. Le preguntó Eminencia ¿existe un gen católico de la deuda? Y Don Bertone contestó No ¿qué va? Lo que le ocurre a Europa es un problema antropológico ante el cual hay que tomar las medidas adecuadas. Y este problema antropológico es que la natalidad ha caído tanto que las futuras generaciones no van a poder pagar la deuda que hemos acumulado durante todos estos años. Ante lo cual insisto hay que tomar las medidas adecuadas que no dijo cuáles eran pero que son fáciles de imaginar. Prohibición de venta de anticonceptivos en las farmacias por ejemplo. El motivo de mi conferencia de hoy es contestar a esta pregunta ¿existe un gen católico de la deuda? Para lo cual primero nos vamos a ir bastante arriba en la escala de la abstracción. Es aunque yo parezca que hablo fácil los conceptos no lo son pero estamos en una universidad y no en TV3. ahí me voy a centrar en la reforma protestante y cuáles han sido los efectos de la reforma protestante en la cultura y en la economía europeas. Después cosas que me da vergüenza hacer delante de eminentes economistas que hay en esta habitación voy a ligar los efectos de la reforma protestante con el concepto de zona monetaria óptima en el cual muchos economistas en los años 90 levantaron la mano y dijeron oiga que el euro no es una zona monetaria óptima y no lo es y no lo es por Martín Lutero básicamente. y por último discutiré qué hacer voy a defender la tesis de que el euro tal y como está ahora es imposible pero que para España será muy malo salirse y que por tanto hay que hacer un determinado plan que hay que empezar ya pero es un plan a dos generaciones vista y que hay que integrarlo en una negociación europea porque yo sí creo que Europa tiene un interés genuino en evitar que se fracture el sur de la parte del norte. La metodología aparentemente es simple pero no lo es. Voy a ir de lo general a lo particular. Primero voy a empezar con dos conceptos muy abstractos que son la historia con minúscula y la historia con mayúscula. Llamo historia con minúscula a el relato a un relato. La historia con minúscula es un relato. ¿Un relato de qué? Pues de los acontecimientos relevantes que definen o que una colectividad determinada coincide en que son los acontecimientos relevantes que la han formado como es. da igual la historia es un relato da igual que sea verdadero o falso da igual lo que importante es que sea creído o que no sea creído. Todas las civilizaciones tienen historia todas las civilizaciones pasadas la de Roma pues Rómulo y Remo verdadera falsa que más da funcionó durante 1500 años que más da la civilización islámica la civilización china todos tienen historia y tienen muchas historias es un relato de los acontecimientos la historia con mayúscula es un constructo filosófico no tiene nada que ver es un concepto metafísico que intenta capturar la esencia de un proceso espiritual es importante no es un relato es un concepto filosófico y este proceso espiritual cual es es el que ha llevado a la humanidad luego veremos que es una pequeña parte de ella pero en el fondo es la humanidad a vivir en una sociedad igualitaria no basada en ningún orden trascendental divino o humano es la sociedad que hoy 17 de enero del año 2012 estamos viviendo en España es un concepto básicamente que tomó prestado del filósofo alemán Hegel aunque no hace falta tomarlo todo no hace falta creerse que la historia tiene un propósito a estas alturas de la película ya sabemos que la evolución de Darwin tiene como resultado transitorio lo que ahora somos y lo que son los virus y los elefantes y los besugos y sabemos que no tiene propósito ninguno Hegel creía que y Marx creían firmemente que la historia tenía un propósito y no hace falta simplemente constatar que ha habido un proceso espiritual que ha llevado a la humanidad en concreto a una parte pero en el fondo la ha llevado a toda a vivir en estas circunstancias en una sociedad igualitaria no basada en órdenes trascendentes lo divertido de la historia con mayúscula es que tiene historia con minúscula podemos hacer un relato de la historia y esto es precisamente lo que hago en mi libro en donde distingo cinco hitos diferentes que relatan el proceso de lo que ha pasado en la historia con mayúscula y le voy a dedicar a esto tres minutos para que sirva para centrar conceptualmente cuál es este método que utilizo de ir de lo general a lo particular en la alta edad media a la iglesia católica se le ocurrió dar una serie de normas sobre el matrimonio estas normas eran prohibir el matrimonio con alto grado de consanguineidad entre hermanos primos hermanos prohibir el levirato el levirato es una palabra que la primera vez que leí tuve que buscarla en el diccionario lo digo por si a alguien le pasa lo mismo es la costumbre por la cual la viuda obligatoriamente tenía que casarse con un hermano del difunto esposo o con un pariente relativo prohibió el concubinato y la adopción no sé por qué se tomó esta decisión en los siglos quinto y el siglo sexto de nuestra era lo que sí sabemos son los resultados hasta entonces el sistema de propiedad estaba basado en las familias extendidas o los clanes la propiedad se ostentaba individualmente pero a la que uno moría volvía al clan de ahí la consanguineidad de los matrimonios de ahí el levirato las tierras nunca una mujer podía disponer de la propiedad esto pasó en Japón hasta el año 1946 nunca heredaban no podían testar la consecuencia de estas decisiones de la iglesia fue que al cabo de menos de un siglo la iglesia era propietaria del 30% de las tierras cultivables de Francia por ejemplo y eso porque las mujeres ya heredaban no había un varón que por vínculo matrimonial le quitara la herencia y podían testar y a quien le dejaban las tierras a a la iglesia hasta ahí muy bien pero esto provocó un cambio en la civilización occidental que no se ha dado en ninguna otra civilización del mundo que es la aparición del individualismo o sea el sujeto de decisiones importantes sobre la propiedad y sobre el vínculo matrimonial pasa a ser el individuo en Japón y en China siguen siendo y el mundo árabe no digamos siguen siendo los clanes siguen siendo las familias extendidas en determinados ambientes occidentales vuelvo al padrino esta vez en su primera entrega pues los corleones son un ejemplo de familia extendida pero la civilización occidental es la única que a día de hoy es una civilización individualista eso distingue a occidente de todas las demás por el segundo voy a pasar muy deprisa que es pues la disputa entre el emperador Enrique del santo imperio romano germánico y el papa Gregorio VII que se resuelve en la famosa escena del castillo de Canosa en donde se acuerda que el reino de Dios es el reino de Dios pero vamos a dividirlo en dos uno que es el reino de los cielos donde manda el papa y otro que es el reino de la tierra donde manda el emperador esto fue a iniciativa del papa o sea que fue un papa precisamente el que se inventó la sociedad secular porque antes no existía esto es un fenómeno también que no se ha dado en la religión islámica por ejemplo no hay una separación entre iglesia y estado solo ha ocurrido en la civilización occidental realmente el que nos ocupa hoy es el tercero claro hablar con Dios tiene varios problemas pero sobre todo porque toda comunicación de A a B y de B a A siempre acostumbra ver uno que escucha y otro que habla pero pero al revés no siempre pasa claro uno puede eh rezar el rosario 20 veces al día y confiar en que Dios que debe ser un poco sordo porque siempre se le está repitiendo lo mismo pero que al final está escuchando ¿vale? basta tener fe en que eso funciona eh de Dios hacia acá es mucho más complicado porque claro por más que uno escuche no se acostumbra a oír nada y si se oye algo es mejor no contarlo porque a lo mejor uno acaba en la hoguera con el manicomio o sea que el el hay un problema que la iglesia católica había solucionado desde comienzos de la era cristiana que estamos hablando del siglo XVI había funcionado perfectamente durante 1500 años y es Dios sí que habla pero me habla a mí y yo voy y te lo cuento esto funcionó o sea que la iglesia se hizo con la exclusiva del canal de comunicación entre Dios y la tierra entonces aparece un tipo un hacker llamado Martín Lutero que encuentra la manera de piratear el canal y dice todos los cristianos son sacerdotes o sea no hace falta esperar a que venga un sacerdote para explicarte lo que Dios te está diciendo no todos somos sacerdotes por tanto Dios te habla a cada uno de vosotros y como te habla a través de la Biblia tienes que leer la Biblia y decidir en conciencia qué es lo que te está diciendo Dios muy bien eso tiene dos problemas de intendencia el primero es que tienes que saber leer porque si no no puedes realmente intentar aclarar qué es lo que te está diciendo Dios el segundo es todavía más complejo pero este lo había resuelto el papa Gregorio en el punto segundo porque claro el reino de los cielos y el reino de la tierra entraban en conflicto con mucha frecuencia de hecho lo primero que hizo el emperador cuando le perdonó el papa en Canosa fue volverse a Alemania volver con un ejército y echar al papa claro o sea que no era nunca ha sido una relación fácil y entonces ahí los fieles aprendieron en que en caso de conflicto tenían que decidir en conciencia y entonces el hacker Lutero que se apoya en otro individuo fundamental que es Johannes Gutenberg claro había imprenta dice no tiene usted que leer y tiene usted que decidir en conciencia por poner solamente un ejemplo y no aburriros en el año 1656 la ley de la iglesia de Suecia obligaba a todos los fieles a saber leer a finales del siglo 18 la tasa de alfabetización de las mujeres suecas que entonces Suecia comprendía Noruega Finlandia y Estonia era del 100% no sabían escribir porque eso no hacía falta para hablar con Dios pero sí leer o sea en Escocia la tasa de alfabetización era similar y ahí es donde España se descuelga de la historia de la historia con mayúscula ahí España decide ser luz de Trento y martillo de herejes como nos enseñaban en el colegio unos cuantos que estamos por aquí y se transforma en un país al que la historia con mayúscula le pasa de largo Suecia en el siglo 19 era un país muy pobre extremadamente pobre más pobre que el Marruecos de hoy puesto en el siglo 19 pero claro tenía un capital humano o un potencial de capital humano en el sentido no sólo de saber leer sino de iniciativa de decir no tengo que decidir qué me está diciendo Dios tremendamente superior volvamos a la pregunta inicial eminencia ¿hay un gen católico de la deuda? no hay un gen protestante y no lo tenemos o sea los países protestantes tienen un nivel de capital humano y eso en términos económicos es la productividad muy superior a países los que van pues el arco Irlanda católico Portugal católico España católico Italia católico Grecia ortodoxo o sea el denominador común es que no son protestantes y se han quedado descolgados de este proceso que luego continúa con la ilustración en España no hubo ilustración ese mito de que Carlos III y sus ministros eran ilustrados es mentira eran absolutistas no eran ilustrados no ha habido ilustración y por tanto nos hemos quedado con lo que una pequeña parte de la humanidad estaba haciendo empezando en Holanda con Spinoza siguiendo con la ilustración radical de Dolbach y de Diderot nos quedamos fuera nos quedamos fuera de la lucha por los derechos humanos etcétera etcétera en cualquier caso no voy a seguir con esta lista aunque es una lista realmente muy muy interesante le damos a la moviola del tiempo hacia adelante y nos situamos en el año 1993 en donde se firma definitivamente el tratado del euro una serie de países de Europa que tenían que cumplir una serie de condiciones nominales de convergencia dicen que para final de la década van a tener una moneda única hubo un economista americano aún vivo que se llama Martin Feldstein que dijo pero estos están locos o sea estos países no son una zona monetaria única y por qué pues porque tienen tasas de inflación distintas tipos de interés distintos ciclos de la economía distintos esto no va a funcionar es peor lo más probable es que acabe con una guerra lo repitió en 1997 las dos veces con sendos artículos en el economist había una cierta conciencia en Europa de que algo de razón tenía Feldstein y por tanto se establecieron las condiciones célebres de convergencia nominal la inflación de un país si quiere estar en el euro no puede ser pues ahora no me acuerdo si era un punto o un punto y medio superior al promedio de los tres países que la tengan más baja el déficit público tiene que estar por debajo del 3% del PIB la deuda no puede superar al 60% del PIB y había una sobre los tipos de interés a largo plazo que tampoco podían superar pues en punto y medio o sea entonces llamó la convergencia nominal claro pero lo que decía Feldstein era más profundo era que meter si en el mismo cajón a países con niveles de productividad muy diferentes quitando a los que tienen la productividad más baja la posibilidad de devaluar la moneda eso era el problema lo demás diferentes tasas de inflación diferentes tipos de interés era el síntoma de que aquí la heterogeneidad era demasiado grande bien nos lanzamos a ello y entonces pasaron en el siglo pasado en 1989 cae el muro de Berlín por causas que no hacen al caso en esta conferencia se globaliza rapidísimamente y brutalmente la economía aparece internet se globaliza la cultura o sea el mundo pega un cambio totalmente inesperado y muy rápido cambio que todavía está ocurriendo y que no sabemos cómo va a acabar lo del euro sí lo sabíamos sí lo sabíamos y sabíamos que había que hacer una serie de reformas para cuando no pudiéramos devaluar porque el ciclo económico español siempre era el mismo expansión crisis del sector exterior de la economía claro se perdía competitividad caían las exportaciones subían los precios subían las importaciones crisis de balanza de pagos a partir de ahí devaluábamos esto restauraba la competitividad inmediatamente el banco de España subía los tipos para controlar la inflación y con la competitividad restaurada empezaba el proceso de recuperación el anterior gobernador del banco de España me describía a mí la situación diciendo era como cuando quieres pintar la fachada de una casa con un cubo de pintura y una brocha vas moviendo la brocha devaluación recuperación expansión devaluación dice ahora claro hemos entrado en el euro y ya no podemos devaluar seguimos teniendo que pintar la casa pero no podemos mover la brocha hay que mover la casa por eso el ajuste que estamos haciendo ahora es mucho más duro porque estamos pintando la fachada a base de mover la casa que es devaluar por el sector real de la economía es brutal ha pasado ahora en menos en medio de una crisis global que mentiríamos los economistas y decimos que la entendemos no la entendemos tenemos precedentes históricos el la deflación japonesa que empezó el año 21 del siglo pasado en esa ya se descubrió el remedio de salir de una crisis de endeudamiento que es una buena guerra la guerra de Manchuria el año 31 termina con esa crisis pero luego viene la deflación occidental del año 29 que todavía el hoy gobernador el hoy presidente de la reserva federal que es un gran experto del tema ha escrito mucho todavía dice que no se acaba de entender pero si se entiende cómo se salió con otra buena guerra la segunda guerra mundial la tercera crisis de estas ha sido la crisis también japonesa que empezó el año 89 tienen el mismo tipo de crisis que tuvieron en el año 21 y aún están no ha habido guerra y aún están y la cuarta es la que empieza pues con la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008 que es el mismo tipo de crisis de endeudamiento pero que no se le ha encontrado remedio pacífico y lo único que se sabe que es que va a ser muy larga claro esto agrava nuestra situación porque la crisis española tiene raíces idiosincráticas no hicimos las reformas necesarias para sobrevivir en el euro otro sí dejamos una burbuja inmobiliaria crecer de manera explosiva financiada con dineros alemanes con dineros holandeses etcétera cuyo estallido pues ha sido tremendamente perjudicial pero tenemos que resolver los factores idiosincráticos por ejemplo pues acabar la reforma del mercado laboral acabar de flexibilizar la economía seguimos teniendo una economía que al ser rígida ajusta por cantidades tenemos una crisis no caen los salarios cae el empleo claro estamos ya por los 6 millones de parados no tengo ni idea de donde vamos a terminar pero lo que tenemos que hacer es intentar hacer lo que no hicimos el siglo pasado que es reformar la economía pero luego eso no basta para atacar el problema de Lutero y es que el euro no es una zona monetaria óptima seguimos teniendo niveles de productividad muy distintos ¿qué hacer? pues combinar medidas a corto plazo con medidas a largo plazo ¿hay algo a corto plazo que España pueda hacer por sí misma para que toquemos fondo de una vez que no lo hemos tocado? a mi entender no lo hay y esto es tremendamente deprimente no podemos devaluar no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos lo que te produce una devaluación es una pérdida de es una ganancia de competitividad que te permite exportar más leemos en los periódicos España está exportando mucho más está yendo bien la exportación regular o sea que está creciendo más en Alemania está creciendo más en Francia y está creciendo más en Italia aquí está creciendo al 4% que no está mal pero es que los países se espabilan y en todos se está exportando más ¿qué hacer? pues a mí solo se me ocurre una cosa hay que exportar pero no podemos ir más deprisa de lo que estamos viendo ajustando la devaluación real esto es brutal son caídas de los salarios del 20% adicionales a donde estamos es brutal hay que pedir y ahí Rajoy lo ha hecho bien o sea pero solo ha entendido el 50% del problema hay que ir a los alemanes y pedirles que estimulen su demanda interna para que nosotros podamos exportar y a los suecos a los finlandeses a los holandeses no tienen ningunas ganas de hacerlo pero yo creo pero yo creo que tienen ganas de que el euro no se fracture hasta ahí Rajoy lo ha entendido y lo ha hecho y le han dicho que no ¿por qué le han dicho que no? pues porque si algo Alemania no quiere hacer es montar un sistema de transferencias permanentes del norte de Europa hacia el sur aquí hay en Cataluña mucha gente que opina que ese fue el gran error de Cataluña montar unas transferencias al sur que se han transformado en permanentes eso Alemania no lo va a hacer lo que Rajoy no ha dicho es decir tú haz esto y yo me comprometo lo que sea te dejo al príncipe de Asturias de rehén te lo llevas incluso no lo devuelvas te lo dejo de rehén pero yo voy a hacer un programa a dos generaciones vista para mejorar el capital humano del país para intentar evitar que el euro se fragmente para hacer viable el euro voy a mejorar la educación la voy a sacar de esos rangos vergonzosos que salen en los informes de PISA en los informes del TIRS voy a estimular en vez de recortar la investigación voy a fomentar la innovación y voy a fomentar el emprendimiento o sea tiene que presentar un plan y si hace falta pedir ayuda para hacer esta reforma si no yo creo que el pronóstico del qué va a pasar aunque no del cuándo es fácil es que el euro no va a poder subsistir si no se cierra esta brecha de capital humano entre el norte y el sur y yo creo que lo puedo dejar aquí con una observación adicional o sea el proyecto este hay que hacerlo sí o sí el principal obstáculo que tenemos para hacerlo es que nuestros dirigentes políticos no lo entienden entonces el que quiera más elaboración sobre esto que se vea el programa singular de trebetes que ha versado sobre este último tema y aquí lo dejamos muchas gracias por la por la presentación creo que creo que hemos tratado varios temas de interés empezando del comportamiento humano hasta realidades económicas que nos preocupan estos días y seguramente que algunos de vosotros tendrán preguntas para un pequeño debate que podemos desarrollar durante 10 minutos más o menos tenemos no yo creo que se te sentirá Jaume no no agafa me ha usado mucho la intervención en otras cosas porque ahora lo tienes para que es que nada gracias César por tu exposición que ha sido distraída y con muchos elementos conceptuales bueno yo quería preguntarte tres preguntas muy breves bueno una cuando decías la cuestión de que Europa no era zona monetaria bueno yo recuerdo que efectivamente antes de crearse el euro había el debate sobre la Europa de dos velocidades y que se debería decir bueno podría haber una Europa desarrollada en el norte con un euro fuerte sólido y una Europa del sur que recogería los otros países con un eurito es decir con una moneda que no necesariamente fuera a la par con la de oro esto bueno ahorraba algunos de los problemas que tú has citado de formas de producción de cultura de inflación etcétera bueno esta es una cuestión la otra cosa que te quería preguntar es decir bueno el euro está permanentemente en crisis parece sin embargo bueno el valor de la moneda no refleja una pérdida respecto a dólar etcétera eso parece que se mantiene contra todos los pronósticos es decir nadie huye de la moneda y esta va a buscar la paridad con el dólar sino que se mantiene sobre el 1.3 1.4 y así a pesar de las crisis permanentes la otra pregunta es una opinión ¿se van a pagar las deudas soberanas? muchos dicen que es completamente imposible devolver el nivel de deuda que se ha ido generando en los últimos años es decir países como España o incluso Estados Unidos si subamos la deuda del Estado con la deuda privada y con la deuda empresarial no sé si en España nos tocaría unos 100.000 euros per cápita y esto sumando indigentes niños pequeños ancianos y tal es una pregunta que la dejo aquí para una persona que sabe mucho más de economía que yo gracias bien yo creo que la Europa de dos velocidades era una opción a principios de los 90 que no fue tomada en serio porque es una pérdida de prestigio para un país pero sobre todo para el gobierno de ese país o sea nadie quería quedar como el que había dejado a España en la segunda velocidad ahora ahora me temo que no es una opción o sea de no sería ordenado o sea ha pasado demasiado tiempo no 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 vamos a ver si nos salimos del euro por la razón que sea y yo creo que es una opción que nuestra clase política como clase no la tiene descartada lo primero que hay es una hambruna una hambruna tremenda o sea no tienes moneda fiable para para importar petróleo alimentos claro hasta que la nueva peseta se estabilice en los mercados y tal porque además no tienes reservas para pagar con moneda fuerte o sea que no no estamos hablando de una frivolidad no ahora hay que ir por la vía dura hay que ir por la vía dura a corto y a largo decir no no es que lo vamos a hacer vamos a salir en el podio del informe de PISA y vamos a subir el capital humano dos ahí la respuesta tengo una es muy compleja o sea de el euro es un asco de moneda digamos o sea hay muchos problemas y tal y no sé qué pero el dólar sí que sabemos a dónde va que es que va hacia abajo secularmente va hacia de un año para otro no se sabe puede subir puede bajar etcétera pero así como el imperio romano y el imperio español eran imperios fiscales donde sacaban tributos de 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 las colonias el imperio británico era un imperio fiscal el imperio americano es un imperio fiduciario o sea el mundo está obligado a mantener dólares obligado y con esos dólares sólo puedes hacer una cosa que es comprar activos americanos y el dólar va yendo para abajo o sea que te van cobrando a cómodos plazos eso yo creo que formulado así no pero esa impresión de que el dólar tendencialmente va a la baja yo creo que cala en los mercados financieros por último ¿cuál era el último? ya sé ¿él? la deuda no no se va a pagar la de Estados Unidos sí pero con un dólar cada vez más débil ¿vale? la de España vamos a ver la condición que espero que la mayoría de los presentes en esta sala sepa de estabilidad de la deuda es que en grandes promedios el crecimiento nominal de la economía sea inferior a el tipo de interés efectivo que tiene el estoque de la deuda ¿vale? pues claro en grandes promedios uno no sabe cuán grandes son pero por ponerte un ejemplo ¿vale? el año pasado la economía española nominalmente debió crecer el uno y medio y el tipo de interés implícito en la deuda de todas las administraciones públicas fue el 3,7 o sea no vamos es bajísimo pero claro que la economía no vamos lo del default de España es un problema de 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 cuando y donde que hacemos default en las primas de las renovables en las deudas de las televisiones pero el crecimiento potencial nominal manteniendo la inflación al al 2% pues el BBVA lo estima en el 4% te vas a la 3,7% con tipos muy bajos o sea la aritmética es horrorosa horrorosa ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Vale Bueno, yo lo que quiero decir es que a mí no me parece justificable el decir mira en el siglo XVI pues hubo esta fractura dentro del cristianismo en occidente del bloque protestante y el bloque y el bloque católico a mí esto no me parece justificable las mejoras que se que que consiguió el protestantismo como pueden ser pues aumento del alfabetismo y y digamos una mayor educación de la población a mí no me parece justificable de decir bueno nosotros lo que tenemos que hacer es no concepto de invertir más en educación e investigación porque eso está clarísimo es decir esto aquí nadie ha descubierto América por decir que se necesitan más educación y más investigación eso está muy claro la cuestión es yo creo que no que no es justificable es decir tenemos tenemos que flexibilizar tales cosas o tales otras para mantenernos en el mismo sistema capitalista y en la misma Unión Europea pero eso es por el hecho de que yo no creo que por mejorar educación o investigación haga falta permanecer en el mismo bloque o con otra moneda o con lo que sea y simplemente es eso que no encuentro una relación clara entre que sean necesarias las dos cosas no creo que una cosa lleve a la otra que no te puedas salir del sistema capitalista para igualmente tener una mejor educación o unas mejoras tasas de investigación y de desarrollo Sí lo que yo quería decir es que todo lo que yo he dicho estaba condicionado a la hipótesis de que creemos que el sistema capitalista es un asco pero no se nos ocurre ninguno mejor de la misma manera que la democracia es una porquería pero no se nos ocurre nada mejor ninguna otra sociedad ninguna otra civilización ha impulsado de manera masiva el progreso y la investigación como lo ha hecho la civilización occidental y está lleno de defectos y pero siendo justos vemos que estos defectos han mejorado mucho han mejorado mucho no solamente en lo formal sino también en lo moral os recomiendo leer el obituario del economist de esta última semana no del que sale mañana sino del que está ahí es el obituario de una señora que americana que estaban viviendo en Japón con sus padres y estaba ella de visita en Estados Unidos con 15 años tras haber vivido 10 o 12 años en Japón y estalla la guerra el ataque a Pearl Harbor y se queda separada de sus padres toda la guerra y tras la bomba atómica se rinde Japón y ella vuelve de intérprete a Japón para buscar a sus padres eso está en el obituario vale la pena leerlo entonces el general MacArthur hace una comisión secreta para redactar la constitución que iba a tener el nuevo régimen japonés nadie sabía japonés y entonces esta cogen a la intérprete y la meten en esta comisión y MacArthur les da una semana para hacer una comisión les llevó seis meses a los padres fundadores de Estados Unidos para redactar la suya una semana nadie sabía japonés confusión y tal bueno la señora se las apaña para meter un artículo en la de hecho metió dos sobre sobre la igualdad de la mujer en la constitución japonesa cosa insólita ninguna mujer en el año 1946 era propietaria de nada no habían heredado nunca no podían testar lo que aquí pasó en el siglo V en el siglo VI no había pasado esta la metió de tapadillo porque no no entendían lo que se ponía allí vale la pena leerlo cada vez que volvió a Japón había olor de multitudes eso hay unas sociedades que son capaces de hacerlo y otras que no han sido capaces de hacerlo que han sido la señora esta el comodoro Perry han sido influencias de la civilización que si lo he hecho y si hay que tener la ambición de mejorar esto y si hay un sistema mejor que el capitalista que se pruebe y vale la pena probarlo pero de momento no lo hemos encontrado yo tengo una pregunta ha comentado usted que se están bajando los salarios en España y a mí lo que me sorprende es que los precios de España no bajen o sea hay una crisis del automóvil pero el coche sigue costando lo mismo la gente cobra un 30% menos pero el yogur sube de precio entonces ¿qué está pasando aquí? es decir si los costes de producción son más bajos ¿por qué no es más barato comprarlo todos los productos? entonces una pregunta no solo para usted sino para cualquier economista que esté aquí que sepa de algo porque yo es algo que no entiendo y luego sobre la productividad yo creo que es muy fácil decir que en los países del norte la productividad es mayor pero si nos fijamos en el tipo de industria que tienen es decir aquí teníamos una industria que estaba mayor bueno tenía un gran peso la industria de la construcción sobre el PIB del país la industria de la construcción es un tío pica y todos los demás miran la productividad de este tipo de sectores es muy baja yo quiero saber si la productividad en el sector bancario la productividad en consultoras es más baja aquí que en el norte de Europa porque si no lo que quizás tendríamos que buscar es un cambio en el modelo de cómo estamos planteando nuestra economía dejar de lado o buscar unas actividades mucho más productivas y centrarnos si en Suiza solo tienen bancos y la productividad de tener bancos es más alta que la construcción coño pues hagamos bancos ¿no? y entonces no sé yo creo que que no estamos tan mal como nos hacen ver pero que algo está fallando y no sé estos son comentarios al aire a ver si si alguien quizás pudiera responder o no sé gracias yo voy a dar mi opinión es decir aquí están bajando los salarios sí en algunos sectores sobre todo en el sector público han bajado mucho más que en el sector privado están bajando los precios yo creo que algunos precios también en algunos sectores también claramente sobre todo porque ha habido un corrimiento del consumo hacia marca blanca están bajando hay muchas cosas un coche vale lo mismo aquí que en Alemania porque es el coste de producción es el mismo y eso son precios mundiales pero el coste de un corte de pelo lo que es un servicio estrictamente doméstico eso vamos hay mucho economista en esta sala o sea si la demanda baja porque hay menos renta esos precios van a bajar y están bajando el proceso de la devaluación por el sector real es un proceso durísimo en una devaluación nominal es mucho más equitativa socialmente porque pierde el que solamente tiene un salario y se quiere comprar un producto hecho en el extranjero pero pierde el que tiene patrimonio o sea se reparten los costes de una manera mucho más aceptable socialmente en una devaluación por el sector real de la economía es mucho menos equitativa y recibe más el pobre pero es que estamos moviendo la casa para pintarla de verde esta es la tragedia en el tema de la productividad cuando decimos productividad decimos en realidad es un concepto es una bolsa que hay cosas muy mezcladas la productividad de la planta de Nissan en Barcelona tiene que ser exactamente la misma o superior que la que tienen en Inglaterra si no la cerrarían o sea que hay productividades por sectores que si este sector está en España es que tenemos la misma productividad o superior a lo de los demás eso no tiene vuelta de hoja estamos mezclando conceptos de productividad con conceptos pues más creatividad emprendimiento es decir esto está mejorando en España yo me gano la vida financiando startups en el sector de biomedicina en el primer fondo que hicimos en el año 2003 teníamos que ir al científico decirle tú has publicado esto y ahora voy a decir una cosa que en una universidad es un anatema no pero voy a no lo publiques y yo te hago la patente vale ahora ya han aprendido ya la hacen ellos la patente o sea han sido 10 años ahora ya con Friends and Family han aprendido ahora ya vamos a patente hecha y nos la licencian o sea que hay progreso en el país hay progreso pero estoy hablando de gotas microscópicas o sea de hay que esa ola de emprendimiento es lo que tenemos que fomentar si no la globalización lleva a la ley de un solo precio el que se gana en la vida en España haciendo lo mismo que hace un chino en Shanghái si el bien es comercializable o cobra lo mismo que el chino o pierde el empleo es así de bestia tenemos una pregunta aquí a la derecha el último se ha ido con el micro bueno yo quería comentar sobre lo que me ha parecido a la derecha cierto tono no sé si decir sí quería comentar que me había parecido percibir cierto tono un tanto quizás un poco fuerte pero un tanto maniqueo en la descripción histórica ¿no? del relato histórico entonces bueno es justificable por la brevedad y la complejidad de los temas pero claro tomando el caso muy interesante coincido en esto totalmente de la de la inmigrante americana en Japón o sea deberíamos por lo menos reconocer que si occidente en occidente la mujer empieza a disponer de un mínimo de igualdad es en gran medida ya desde el siglo 5 siglo 6 es en gran medida gracias al cristianismo incluso es en realidad bastante antes porque en la sociedad romana la mujer avanza en cuanto a sus derechos gracias al cristianismo y hoy se explica precisamente el éxito del cristianismo en la sociedad romana precisamente gracias a que es apoyado por las mujeres las mujeres ricas sobre todo porque aumentan sus derechos entonces solo un ejemplo ¿no? porque me ha parecido que en general en el relato histórico pues un poco el resumen era un poco un tanto de una historia de buenos y malos que dudo se corresponda con la complejidad de esa historia de nuestra civilización entonces esto puede afectar bastante y por eso me resulta peligroso y me permito señalarlo porque puede afectar un tanto a la interpretación de lo que conviene hacer en estos momentos este tono maniqueo unido al hecho de que la evidencia disponible en esta cuestión sobre los frutos del protestantismo y los frutos del cristianismo del catolicismo son más ambiguos de lo que parece y en general en mi opinión yo tengo que estar de acuerdo en que la gran división que hay en Europa es de esta naturaleza cultural pero los datos no son tan rotundos los datos no son tan rotundos como para apoyar esta idea de una forma tan clara son más ambiguos cuando la econometría que analiza comunidades católicas protestantes etcétera en situaciones similares pues no obtienen resultados rotundos y a veces obtienen resultados contradictorios con la tesis entonces como mínimo como mínimo la interacción en lo que es propiamente creencias religiosas junto con instituciones me parece mucho más complejo esa interacción y esa interacción es muy interesante para saber qué es lo que deberíamos hacer termino una pregunta concreta porque de todas formas de esto podríamos estar hablando hasta la eternidad sin llegar a nada ¿hasta qué punto no deberíamos preguntarnos los españoles más que mirando a lo que somos y probablemente si nos comparamos con los suecos o con los alemanes etcétera tenemos muchas diferencias de este tipo pero lo que debería preocuparnos no es tanto la diferencia en cuanto a lo que somos sino la diferencia hacia donde nos estamos moviendo en concreto en los últimos 20 años la sociedad española y más en concreto el sistema educativo español la producción de capital humano a la que ha hecho referencia ¿no se ha dedicado a hacer una producción cada vez más comillas católica en el peor sentido de la palabra? es decir no hemos estado educándonos mucho más en principios trentinos en el fondo no en lo superficial obviamente pero en el fondo no nos hemos hecho mucho más católicos de lo que éramos hace 20 años sobre todo en la producción de la juventud y este realmente a mi juicio puede ser uno de los grandes problemas que tenemos pero claro las recetas son muy distintas de las que están circulando muy a menudo yo creo que los factores religiosos ahora los observamos a través de los factores culturales o sea en lo que yo digo que hay que hacer no estoy proponiendo que nos convirtamos todos al protestantismo no estoy proponiendo que intentemos encontrar procesos que nos lleven a converger en capital humano que es básicamente en independencia de decidir en formación y en saber buscar la información realmente no sé porque no sé por ignorancia de estudios econométricos que hayan mirado comunidades minúsculas pero si usted mira los resultados en PISA y en el TIRS de la Bélgica flamenca y la Bélgica balona se llevará una sorpresa se llevará una sorpresa y probablemente sean genéticamente bastante parecidos yo el sistema educativo español creo que tiene un arreglo realmente razonable en la enseñanza primaria y secundaria yo sinceramente estoy en una universidad de excelencia pero a la universidad española no le veo arreglo ninguno ninguno o sea cerrarla durante un tiempo hacer como no lo sé no le veo arreglo o sea pero la primaria y la secundaria sí la tiene y la ley de educación de Cataluña va por el buen camino que es dar responsabilidades y pedir responsabilidades o sea autonomía de los centros en su programa educativo que el director si lo hace bien se le ascienda y si lo hace mal se le destituya y que el director informe sobre los profesores y que ese informe tenga un efecto en la nómina como ocurre pues en en Inglaterra donde el nombre del director de la escuela sale en la puerta headmaster furanito y tal y a partir de ahí o sea no es un problema de dinero es un problema de dar responsabilidad y pedirla y que ahí no sé por qué esta ley está siendo tan lenta en aplicarse pero es una ley que tiene artículos de funcionamiento de las escuelas modélico y no sé si eso es trentino o no es trentino o sea el sistema educativo español sigue siendo muy pasivo yo lo sé porque mis hijos se han educado en otros sistemas entonces hay mucho más por ejemplo tengo una hija de 14 años que hizo un estudio magnífico sobre la deforestación de la selva tropical de Borneo y yo le digo oye ¿tú sabes lo que es Borneo? yo le digo bueno una pista una isla ah sí, sí, sí es una isla digo ¿y dónde está? dudas y dice ¿por Mallorca? claro no hay sistema educativo perfecto o sea no tiene ni idea de geografía no se sabe la lista de los reyes godos pero sabe más buscar información hacer un buen report no sé idealmente yo no creo no creo en una buena educación sin relatos o sea la historia tiene que tener esa parte del relato que ponía yo no solo tienes que saber dónde buscar y saber hacer un estudio magnífico sobre la momia de Tutankamu o sea es bueno un relato pero no lo sé yo creo que el problema de la educación primaria y secundaria que tenemos en España es un problema de organización básicamente de dar responsabilidad y poder a las escuelas a los profesores al director y pedirlas y que tengan unos incentivos económicos para seguirlas y el material yo he sido profesor aquí tengo amigos aquí presentes que son y han sido profesores de enseñanza secundaria o sea no hay mal material humano es un problema de que es un sistema que se ha ido dejando dejando mucho pero pero se puede hacer una buena ley que es más fácil que luego cumplirla pero en eso estamos creo que ya es tiempo para dar por cerrado el acto agradecer a César Molinas por su por aceptar nuestra invitación y abrir un debate que probablemente continuaremos en las aulas de OEM muchas gracias por venir y aplausos yo tenía dos dos comentarios uno es que en las aulas en las aulas que no a la luz Gracias.